Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacer que estén mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales La honda es La honda es